¡Felipe Cerna! Con el número 32, a ver Antioquia, a ver Antioquia... ¡Juan Esteban Osmina! A ver, ¿dónde está Bogotá? ¿Dónde está Bogotá? Número 41, ¡Miguel Téñez! ¿Dónde están los de la Ecafetero? ¡Ristralda, Ristralda! ¡Juan José Cadaví! Seguimos con otro de Antioquia, de Antioquia, el número 31, Sebastián Arias. A ver, a ver otra vez, Bogotá, Bogotá, Bogotá... ¡Andrés Puerra!